Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Pero si tienes dudas en este momento que necesitas resolver, aclarar, saber lo que va a pasar, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo. Y así de fácil o solamente participa por tu lectura privada completa, gratuita conmigo, siguiendo los pasos que te digo en este mismo vídeo. Y ya está. Así que, ¿estás preparado? ¡Vamos a empezar! Libra, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías y los movimientos más importantes que van a tener lugar en este nuevo tiempo, empezando con este maravilloso, profundo y mágico oráculo que te he traído en esta ocasión. Vamos a ver, Libra. ¿Qué acontece? ¿Qué viene? ¿Cómo están esos movimientos energéticos? Sabes que a veces uno dice, bueno, ya será, vamos a dar un poquito de margen, vamos a dar un poquito de tiempo, vamos a permitir, ¿no?, a la otra persona, a la otra parte, a la vida que me presente algún cambio. Y a veces está en nosotros mismos procurar esos cambios o procurar darles ayudita a la vida para que se pueda mover eso que estamos deseando. Te estoy dando esta primera introducción, esta primera forma de empezar la lectura por tu carta consejo. Tu carta consejo te habla de decir la verdad. Algunos de ustedes en este momento estarán pensando, Paloma, pero si yo soy completamente honesto, yo estoy diciendo siempre la verdad, lo que quiero, lo que siento. Y yo te hago un pequeño inciso. Esta carta consejo habla de decir la verdad no necesariamente a los demás o no únicamente a los demás, sino también decirnos la verdad a nosotros mismos. Decirnos la verdad, entender las cosas sin justificar, viendo la verdad. No, es que no vino porque seguramente, seguramente no. ¿Por qué no vino? Te estoy poniendo un ejemplo. Por A, por B, por C, ¿qué es lo que tú realmente sientes al respecto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál hubiera sido tu expectativa de realidad? Ahora, pasada y futura. Entonces, este es un tiempo donde esta carta consejo te invita, Libra, a ser honesto contigo, a ser genuino contigo y actuar en consecuencia. Sin justificar, sin tratar de especular, sino mirando por ti. Esto no es ser egoísta, esto es ser generoso con uno mismo. Así como somos para con los demás, también debemos ser generosos con nosotros mismos, partiendo de ser honestos. Pero también me están hablando de que este es un tiempo, y quiero que lo veas, que aquí hay una máscara, sobre la máscara está el búho. Dentro del pecho del búho se abre una maravillosa ventana de donde salen corazones volando con los ojos del búho muy abiertos. Aquí hay diferentes particularidades. Lo primero es que aquí hay algo que ha estado sucediendo y sosteniéndose de una forma que no está clara. Aquí ya te están diciendo, aquí hay algo para Libra que no está siendo del todo claro y que necesita tener un acote, una aportación de verdad o de realidad. Por otro lado, también te están diciendo que el búho habla de la sabiduría ancestral, también de la guía y habla de un animal protector, que te ayuda a tener una visión más allá de lo que puedas estar viviendo de manera tácita, real, palpable, para poder entender lo que viene más allá o el trasfondo. ¿Qué es lo que te están diciendo? Este es un tiempo donde vas a poder ver de forma clara más allá de lo que hayas estado pudiendo visualizar, ver, vislumbrar o que te hayan estado ocultando. Este es un tiempo de observar realidades emocionales, de observar realidades de confianza con otras personas y donde se abre una puerta muy grande de la comunicación, no solamente por tu parte, sino por parte de otras personas contigo y también de situaciones. Esta carta, aunque sí que es verdad que es influencia energética, te están hablando de particularidades de todo tipo que puedan haber estado afectando o que estén afectando emocionalmente, por eso se abre desde el pecho, pero también involucra chakra plexo solar, chakra corazón y garganta. Aquí hay cosas que se van a hablar, que se van a entender, que se van a conocer de un lado hacia el otro, tanto por tu parte como por parte de las otras personas o circunstancias hacia ti. Digo circunstancias porque a veces esto no se trata de una relación sentimental, a veces también se trata de una circunstancia, por ejemplo, de documentos, una circunstancia laboral, una circunstancia económica. Y ahora vamos a ver la forma en la que se va resolviendo, entendiendo con realidad lo que existe. Ahora, dentro de tu... Voy a empezar por aquí para que puedas entender la columna vertebral y el proceso del movimiento energético que se está marcando. Debo decirte que estás muy bien acompañado y que a partir de ahora, aunque tú puedas estar bien acompañado siempre, ahora se va a hacer mucho más prevalencia, más presencia. Aquí va a haber algo en lo que tú vas a tener algún tipo de ayuda divina. Esta ayuda es una bendición que puede tener diferentes formas de materializarse, de presentarse en tu realidad. Por medio de una persona que ayuda, una persona que se acerca, una situación que se desembaraza, una situación que se produce, por fin. Me hablan aquí del poder superior acompañándote y guiándote en el camino de lo que tengas que hacer. Y mira tú cómo se mezcla, ¿eh? Es un tiempo de ser honesto con uno mismo y con los demás. Tomar decisiones categóricas, tomar decisiones a rajatabla, tomar decisiones invariables, impajaritables, pero después de haber sido completamente honesto con uno. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no me está gustando? ¿Hacia dónde me quiero encaminar? ¿De qué manera? Y por lo tanto, actuar en consecuencia, con la ayuda de este poder superior. A veces a uno le cuesta trabajo tomar decisiones categóricas es porque contempla, ¿no? El, ay, y si me equivoco y si lo estoy haciendo mal. Me dicen aquí de que dentro de este poder superior también vas a poder tener la certeza de que las acciones que vayas a empezar a hacer, ¿no? A mover esas decisiones van a estar acertadas porque tú lo vas a sentir. Sí, es esto lo que tenía que hacer. Sí, es esto lo mejor para mí. Siendo honesto conmigo, me doy cuenta de tal. A veces hay cosas que son muy difíciles de sostener o de llevar a cabo o que puedan haber estado resultando de esa manera hasta ahora. Sin embargo, a partir de este momento, con esa influencia energética del poder superior, te vas yendo, vas cambiando tu situación hacia una nueva vida en la que estás completamente preparado. Y es muy curioso que me hablen con esta columna vertebral y esta corona de nueva vida porque no es una nueva vida que, mira, un soplo y de pronto libra. Nueva vida, mágicamente. No, esto es un proceso. Este es un proceso que tú estás acompañando y que tú también estás llevando a cabo o estarás llevando a cabo. Tienes que tener en cuenta la base de esta nueva vida que dice hacia el mar. ¿Qué es lo que te están indicando con esta carta? Quiero que la veas. Es un barco. Tiene aquí una guía que es tu norte. Hablan aquí del prismático que ve el pasado. Es decir, yo voy hacia mi destino, voy hacia lo que quiero, teniendo en cuenta de dónde vengo, en este mar de emociones. Recuerda que el agua en la lectura siempre está relacionada no solamente con los elementos, sino también con el hecho de la parte emocional. Me hablan de un agua calma, esta doncella o esta hada está con la cabeza agacha. ¿Esto qué quiere decir? A pesar de que yo puedo estar un poco triste por eventos sucedidos, miro el pasado, lo contemplo, pero para analizarlo y saber qué es lo que quiero hacer, siendo honesto conmigo mismo. ¿Qué es lo que produce este cambio y esta nueva vida? Me dicen de que para que esto se produzca y suceda, hay que hacer un poquito de limpieza. Y es curioso porque muy fuertemente siento que esta limpieza no solamente o no únicamente o no solo, es una limpieza física. Arreglo mi casa, organizo mis cosas, me pongo al día de lo que tengo que hacer, pongo en orden mis asuntos, mis interacciones sentimentales, emocionales, laborales, me pongo al día. No solamente habla de eso, que en sí habla de organizarte, de poner las cosas en su sitio y el día. Cuando se habla de poner las cosas en su sitio, se puede decir sobre un trámite que estaba pendiente, una conversación que se tenía que definir, un asunto que no he hecho, unos estudios que he dejado prolongados para después. Si no lo haces ahora, al menos proponte una fecha para iniciar, hablando de este búsqueda de trabajo, esta mejora emocional, esos ejercicios que he dejado, etc. También habla de la limpieza emocional. ¿Qué me pasa en este momento para sentirme A, B o C? Como te sientas. Vale. ¿De dónde viene esta emoción? Tengo que limpiarme emocionalmente. ¿Cómo me limpio emocionalmente? Reconstruyendo lo pasado, analizándolo y por lo tanto dándole, pasaporte iba a decir, pero no, dándole su lugar. ¿Su lugar es un huequecito donde me voy a sentir mal? No, el lugar es transmutando ese dolor, esa situación. Si cabe una conversación, una conversación. Si cabe no volver a hablar, no volver a hablar. Y si cabe quitar a alguien de tu camino, se quita. De esto se refiere, o de esto está hablando, esta carta de hacer limpieza. No solamente una limpieza energética en tu caso, sino también una limpieza emocional. ¿Por qué? Y mira la base, ¿eh? Este es su corona y esta es la base para que puedas transitar o para que puedas pasar de este cambio, ¿no? Hacer este cambio de esta parte gris, oscurecida, complicada, que algunos de ustedes pueden estar teniendo un poquito de depresión o de profunda tristeza, hacia una vida, hacia un camino, hacia una perspectiva de vida más iluminada. Recuerda que este verde, en este caso un verde turquesa, estaba hablando del arcángel Rafael, pero también el naranja del arcángel Uriel. Arcángel Uriel que limpia y libera las energías y las complicaciones que puedan estar causando negatividad en mi vida y dándole luz y claridad al presente, al futuro y a mis acciones. Y con este verde habla de una limpieza espiritual profunda del humano, ¿no? De la conciencia, de las emociones que puedan estar haciendo que uno se sienta mejor o no tan bien. ¿Sí? Creo que he hablado muy rápido. Mi intención era darte toda la información. Vamos a ver qué te cuentan, por tarot, de lo que va a venir. Libra. En tres. Muy bien. Uy, una conversación que regenera, me hablan aquí. Un avance. Vale. Algunos de ustedes, cuando ven horóscopo sentimental, me dicen, Paloma, ¿y dónde están los proyectos, la economía y tal? Dije, en el horóscopo semanal. Claro, el horóscopo sentimental es solamente para esto. Pero aquí estamos hablando de varios aspectos de la vida de todos, no solamente del amor. Mira cómo parte. Algunos de ustedes están en un momento de tramitaciones o de que tienen un asunto pendiente. En general, aquí hay un asunto pendiente, hay algo que está en el aire que va a tener su asiento. ¿Qué quiere decir que tiene su asiento? Llega a una concordancia, a una celebración. Aquí hay algo que se cierra, que se cumplimenta, que se finaliza positivamente para ti mediante un acuerdo. Y estoy hablando de manera general. ¿Por qué te refiero a lo general? Porque me dicen que son acuerdos que Libra tiene sobre la mesa. Los acuerdos pueden ser de varios tipos, ¿eh? Yo te pregunto, Libra, ¿cuál es ese acuerdo que tienes sobre la mesa en este momento y que todavía no se ha llegado a una conciliación, a un estar de acuerdo? Porque se estará. Por otra parte, me hablan de un ofrecimiento. Este ofrecimiento tiene que ver con una persona de elemento agua que va a tomarte a ti desprevenido por sorpresa, que te gusta el ofrecimiento, pero te toma por sorpresa. De acuerdo. Déjame sacar una línea más para hacerte una lectura así, lineal, bien completa. Vale. Mira. Por aquí, primero que nada, me están hablando de que Libra tiene en el pensamiento tienes un plan, me dicen. Libra tiene un plan, pero no está muy seguro si va a funcionar o no. Su expectativa es que todo vaya bien, pero hay algunas situaciones que se han estado viendo como estancadas o que han presentado complicaciones. Libra piensa que por su parte está todo dado o tiene mucha predisposición de resolver. Sin embargo, la otra parte, la que sea, persona, situación, lugar, circunstancia, no está dando del todo todo su ser, no está dando todo de sí. Y esto es lo que hace que esta situación se pueda ver ralentizada. Sin embargo, aquí hay una culminación de un proyecto. Aquí hay algo que tú estás planeando, planteando o procurando conseguir que termina, que culmina con una satisfacción. Por otro lado, veo también de que vas a tener algunas comunicaciones y visitas inesperadas. Incluso puede que algunos de ustedes esté pensando también tener algún tipo de comunicación, de visita, de asistencia, de ir a algún lugar donde no necesariamente dices de que te sientes muy seguro de cómo van a salir las cosas. Tu proyecto es positivo, tu intención es positiva, pero no sabes cómo te va a salir, cuál va a ser el resultado. Es decirte que si esta comunicación tiene que ver con la parte afectiva, familiar, sentimental, y eres tú quien se va a mover, la parte a quien tú te muevas no va a tener en este momento demasiada receptividad. Van a ser pasados unos tres porque me marcan un tres como número de tiempo unos tres días o incluso unas tres horas donde la persona, si es de carácter emocional, la persona con quien tú quieras hablar, que estás pensando si acercarte o no, vaya a tener un tipo de respuesta más acomodada a lo que tú deseabas. Tres días o tres horas. Vale. Una vez pasado ese tiempo, aquí van a haber conversaciones que van a ir de menos a más en mejora de tu intención principal. Si esta situación que tú estás planteándote hacer, que dices ¿lo hago o no lo hago? No sé por dónde me van a salir los tiros. Tiene que ver con dinero, economía o proyectos que no traten de algo emocional. Me dicen que esto sí que tienes una buena respuesta. Por ejemplo, Paloma, si pido más horas ¿me las van a dar? Me dicen sí. Paloma, si pido tener una semana de vacaciones, si ponen de ejemplos ¿me la van a dar? Esto sería no trabajar, tener la semana de vacaciones. Te dicen sí. Todo lo que tenga que ver con transacciones y no emocionales van a salir positivas. Por otra parte, me dicen aquí de que va a haber una persona que va a estar como muy cerquita de ti tratando de agradarte. Veo que esta es una persona que tú ya conoces este agrado puede ser un agrado familiar como un agrado sentimental. Veo que vas a tener dentro de esta semana dos días importantes donde te vas a sentir como con muchas ganas de celebrar, con muchas ganas de tener invitaciones, de pasarla bien y vas a tener no solamente el tiempo, la predisposición, sino también la compañía. En la parte más ligada y solamente a la economía, me dicen aquí de que te vienen unos muy buenos días económicos, que si estás teniendo algún planteamiento de hacer algo que tenga carácter económico, te lanzas a hacerlo porque te saldría bastante bien. Eso no quiere decir de que si yo voy mañana a buscar trabajo, mañana me contratan porque me ha salido que me iría bastante bien. Te estoy diciendo, te iría bastante bien, es decir, el resultado puede que no sea ahora mismo, pero sí resultará siendo, ¿vale? Aunque tarde una semana, pero resultaría siendo. Por otra parte, y esto sí, debes tener cuidado con una persona que hace un tiempo que tú, es como si dijeras, ¿conoces a tal? Sí, por ponerte un ejemplo, es sí, pero no tengo demasiado contacto, pero lo conoces, sí. Esa persona por la que se te ha preguntado que dices conocer pero no tienes mucho contacto, yo aquí veo que hay alguien que tú conoces pero no tiene una gran familiaridad que va a venir a contarte algo. Esto que te va a contar no tiene que ver directamente contigo, lo que te va a decir no es verdad, no es agradable y no es verdad, pero tiene la intención porque esto lo hace con una intención. Aquí hay algo que quieres sacar para su parte, como lo que dice no es cierto, aquí quiere que tú formules un enredo, como si fueras tú el quien, al que salga de tu boca, esto que esta persona te cuenta, el que salga de tu boca se vuelve verdad. No sé si me explico. Aquí me dicen que tengas cuidado con los chismes, con las cosas que te las digan con malas intenciones, tanto para que tú te sientas afectado o para que te sientas tentado a decirlo como si fuera una verdad impacaritable. Me dicen que esta persona tiene sus propias intenciones y que podría estar utilizando de una manera muy egoísta y que esto te puede traer a ti consecuencias a mediano plazo, cosa que no sería positivo. También me dicen de que aquí hay alguien que te va a pedir algo y te va a pedir algo en plan como pero deberías ayudarme, deberías hacerlo porque no sé qué, como muy, de una forma un poco invasiva y como si fuera una cosa de deber. ¿Me lo estás pidiendo o me lo estás exigiendo? Esta exigencia, porque aquí yo veo a alguien que te va a tener, te va a poner en una situación tensa de exigencia. Me dicen aquí y te lo dicen clarito, ¿eh? A mover Libra. Esto que te están pidiendo en el momento en el momento que te lo pidan puede a ti hacerte sentir ABC. Vale. Una vez que hayas tenido esa emoción del ABC, piensa, recalcula. ¿Por qué lo está haciendo esta persona? ¿Cuál sería la consecuencia de aceptar, de no aceptar, de mandarle a freír espárragos, de conceder? ¿Cuál sería la consecuencia? Porque me dicen no aceptes presiones de personas que creen que tienen el control sobre ti, al menos el control emocional. No tengas aceptación porque no sería conveniente para ti. Dicen aquí, haz limpieza, abre tu mundo y quítale ese control o ese poder a esta persona que considera que lo tiene sobre ti. No sé quién es, tú debes saber, Libra. ¿Vale? Va a querer formar algún tipo de revolú si tú no aceptas. Que te traiga sin cuidado porque esto es como que hago mucho, hago mucho lío y luego todos, como nadie me sigue, todo se termina talmando y me dicen que tú te quedas tranquilo y satisfecho de no haber concedido la satisfacción de esta persona de salirse con la suya. En la parte sentimental, la verdad es que veo una semana bastante romántica, aquí hay una persona que piensa bastante en ti y que no solamente piensa, sino como que ensueña, ¿sabes? Como que estuvieras suspirando. Si tú no tienes la intención de acercarte a esta persona, pero sí quisieras que esta se acercara, veo aquí que lo hace en un máximo de 15 días, máximo de 15 días. Yo sé que esta lectura es semanal, pero aquí me marcan ese tiempo y yo te lo tengo que decir tal como lo veo. Es un acercamiento, es alguien en quien tú piensas, las cosas no han estado bien, las cosas están en este momento quizás un poquito frías o dadas de sí. Me dicen aquí que hay una intención de reconstrucción y que hay alguien que está un poco celoso o celosa, cosa que se va a terminar aclarando para bien. ¿Sí? Libra, qué interesante y qué intensa. Recuerda ser honesto contigo mismo, ser consciente de tu valor e ir a por lo tuyo, independientemente de las intenciones de los demás. Recuerda que la intención más importante a tener en cuenta es la tuya. De todas maneras, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil. Vamos a ver qué te dice el oráculo del espíritu animal y el tótem de poder para este nuevo tiempo. Libra. El espíritu de la tortuga. Mira tú, ¿te acuerdas de la carta que se veía aquí hacia el mar que te decía los prismáticos, la guía, que va hacia el norte, tú pensando en lo que querías, teniendo en cuenta cuál es la vocación de la tortuga que lleva su casa a cuestas y que está protegida y cuando siente algo va hacia su casa y reformula la ruta. El espíritu de la tortuga te dice lento pero seguro. No hace falta tener prisa pero hace falta llegar bien. Espero haberte podido ayudar pero antes quiero recordarte que si deseas participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es muy sencillo. Solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme tu comentario y tu like en este mismo vídeo y el comentario que te pido es acerca de tu tótem de poder. De qué manera lo relacionas con tu realidad que crees que te está diciendo y ya está súper sencillo así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y bendiciones.